Música Amigos del blog de la lucha sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más una emisión en este 2022 que iniciamos con mucho gusto con mucho cariño para todos ustedes debido a que pues han tenido mucho éxito estas entrevistas que hemos estado haciendo y pues bueno en esta ocasión tenemos a una invitada súper especial en esta sección de entrevistas es la segunda luchadora que entrevistamos y que pues bueno el día de hoy nos va a contar muchas cosas interesantes acerca de su vida, de su trayectoria y todo lo que ha tenido que pasar para llegar hasta el momento en donde se encuentra pues actualmente dentro de la lucha libre sin más ni más antes de presentarlas porque se me estaba pasando síganos en las redes sociales del blog de la lucha síganos en todo lo que estamos haciendo porque hay cosas muy importantes que estamos preparando para todos ustedes y ahora sí ya dando esta bienvenida ya presentándonos con ustedes y iniciando esta temporada del 2022 con esta sección de entrevistas quiero dar la bienvenida a nada más y nada menos que a la hiedra ¿Hiedra? Hola, hola, muchas gracias por la entrevista pues le vamos a contar la historia le hablo a mi amigo Edson desde ayer ¿verdad? Así es Le mando en esteje, le digo, amigo voy a ir a Nuevo Laredo voy a llegar a Monterrey y bueno pues para verlo porque claro fuimos a comer bien chismosos hay que contarles salimos a comer, no somos pareja para que no empiecen a estar ahí chingando ay, nos van a quitarle ese no, le digo, ¿sabes qué amigo? voy para allá y pues vamos a una entrevista porque me ha pedido la entrevista y bueno vamos a dársela y pues nada me costaba estoy aquí en Monterrey y muchas gracias por el tiempo y también a los detrás de cámara por la comida a todo el equipo de producción que está aquí a todo el equipo de producción que jalan muy bien sus micrófonos y el audio y todo muy bien, muy chido no le muevas no es para nadie, nada más estoy grabándolo sí, hay que agradecer a la hiedra que la verdad por este momento que nos estás regalando sabemos que tienes una agenda pues de mucho trabajo y también vienes pasando un problema un detallito de salud que también ahorita nos vas a contar y pues bueno te agradecemos primero que nada este espacio que nos brindas a toda la gente del blog de la lucha porque siendo sinceros pues siempre nos preguntan ¿qué están haciendo los luchadores? ¿qué no hacen? quieren saber un poquito más un poquito, quieren saber toda la historia la vida y todo lo que hacen y no hacemos efectivamente y pues el día de hoy nos vas a contar de todo claro que sí, vamos a contar de todo te vamos a abrir esto no, esto no necesitas desengarzadas es el blog de la lucha libre para que sepan, es el blog de la lucha no se crean y pues bueno, eres originaria o más bien naciste en Nuevo Laredo, Tamaulipas así es, de hecho ahorita voy para Laredo nomás que pues como les digo días antes he hablado con él y dije pues voy a Monterrey de una vez doy la entrevista porque siempre ando a las carreras no tenemos tiempo o luego van y me siguen a Saltillo como esta última vez entonces dije ya con más tiempo y con calma ahorita no tengo una casita no estoy trabajando pues volvamos a hablar del problema pero ahorita que es el momento y el tiempo pues de una vez una escapadita para acá para grabar con mi amigo así es, desde Nuevo Laredo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas ¿Cómo fue tu infancia, Yedra? Fíjate que siempre fue en las arenas mi papá siempre era de pues luchaba aquí en Laredo, en Acuña en Saltillo, Monclova y siempre era de que nos llevaba a las funciones he escuchado a varios compañeros o igual con mi pareja y son de los que o no los llevaban sus papás a las funciones mi papá Garaseo siempre nos llevó siempre de chiquillos a todos a todos y como hace poco lo conté con amigos nosotros crecimos en el ring ya tiraste las a madre es que producción anda muy nerviosa ya tiran al güey hasta la otra cámara aquí tenemos a la cámara que guste es que como cinco cámaras aquí nada más jalan dos pero hay muchas cámaras así fue mi infancia así fue mi infancia una infancia muy bonita ¿no? pues tu papá ya sabemos es una leyenda de la lucha libre sangre chicana ¿no? sí, sí, sí tío siempre fue así en las escuelas siempre era de que el lunes era función y el martes era de cajón falta porque nos desvelábamos y también mis papás se desvelaban y ahora quisiéramos saber ¿qué se siente ser la hija de un luchador profesional de una estrella de la lucha libre? se siente muy bonito es algo que no puedo explicar o tal vez muy contenta muy orgullosa de él gracias a él por eso estoy en esto de la lucha y conocí este ambiente que tal vez no es bonito para otras personas pero para mí sí porque en mi vida la lucha libre me ha dado me ha dejado me ha quitado de todo pero estoy muy contenta que eras a él seguir sus pasos y a ver hasta dónde más puede llegar y ser como él ¿tu papá siempre les dijo a ti y a tus hermanos o a tu familia que él era luchador profesional o esta identidad ya ves que muchos luchadores por ejemplo no dicen que son luchadores no, mi papá cuando conocí a mi mamá mi papá ya luchaba sin máscara y ya lo conocía ya sabía que era sangre chicana y pues la agarró chiqui mi mamá estaba más joven y mi papá ya tenía pues ya había tenido estado anteriormente y pues ya nosotros somos cinco de mamá y papá y bueno también hay hijos de él que son bastantes pero de mamá y papá somos cinco y pues siempre de chiquito decíamos que era luchador siempre pues viendo los cuadros los trofeos todo viendo de él las máscaras porque también tenía máscaras que los compañeros le regalaban tenía la máscara el solitario el santo muchas cosas tenían ahí de él de hecho tenía un gimnasio de lucha libre que fue donde mi papá entrenó lucha y fue donde los primeros pasos mi papá mis hermanos nos entrenó que las maromas que esto que el otro y tenía un gimnasio te digo todo tenía ahí de lucha pues luego te das cuenta que tu papá luchador y sobre todo algo que quisiéramos saber cómo era la hiedra de niña cabrona todavía fíjate que siempre crecí con hombres siempre en mis entidades y ahí están los compañeros que no me dejan mentir y Edra es un niño pues ya lo vieron ustedes Edra es un niño es un vato siempre crecí con mis hermanos mi hermana la grande es como ella es muy especial y ella es este como que no ella siempre no lucha pero no le gustó la chiquilla también pero no entonces siempre crecí con mis hermanos los hombres siempre me tenían hace esto hace el otro entrenando lucha y de Laredo pues casi no hay mujeres luchadoras ahí hay pero muy pocas y Mamba era uno de ellos también que siempre me tenía entrenando acá el Mocho el Laredo Kid entonces siempre fue que crecí con hombres entonces de chiquilla pues siempre pues ya te puedo decir o sea era bien canija y era muy imperactiva hasta el día de hoy siempre andaba para allá y para acá fíjate te voy a contar algo que pasó que apenas recordamos ok en la arena Cuatro Caminos este te da cuenta que en el vestidor salía y había una como coladera y yo siempre iba atrás de luchadores y foto y foto y un día se me torció el pie y ya sabrás lloré y todo el doctor Cantú que mi padrino de la lucha libre este pues es doctor me vendó me vendó el pie y todo que fue el derecho me acuerdo muy bien y así me vendó y me fui para el rin y de acá de lejos se quedaba se acababa el evento y yo se quedaban pues ahí haciendo sus cosas me quitaba la venda y Cantú aquí está su venda le decía Cantú y al día siguiente me llevaban con locto porque tenía el pie quebrado y yo sin darme cuenta y andaba en el rin así no manches para que te des cuenta cómo era sí claro ya me imagino y con esto que nos cuentas pues sí no y de hecho si ustedes la conocieran pero bueno no la verdad en el momento que le dices a tu papá que te quieres dedicar a la lucha libre ¿qué fue lo que te dijo? al principio no quería él no quería con mis hermanos es pues como son hombres en mujeres él no quería y sin saber ahora que las mujeres ahora hemos levantado el hombre alto en chicana que los hombres y te digo mi papá tenía un gimnasio y empezamos a entrenar lo básico ya como a la edad de 10 años fíjate yo le digo papá ya quiero entrenar más a lo profesional que lo profesional todo el mundo lo sabemos que es más fuerte es más condición más que tusotes más esto sí está bien fuimos a la cuatro caminos en ese entonces el Mocho Cota Junior daba la clase mi papá ya miraba a qué hora se acababa y nos subía órale súbanse nos daba una recia pero bonita pero bonita ¿en qué consistían esos? no para empezar los regaños mi papá no tiene paciencia mi papá nunca le gustó entrenar a alguien no a nosotros sí porque éramos sus hijos pero que él entrenaba más gente mi papá no tiene esa paciencia y de aquí no mi papá como trataba así mal y así y así y así y si te gritaba era muy regañón órale era muy regañón y como lo ven muy serio era muy regañón entonces podemos decir que que sangre chicana era muy diferente el luchador al padre de la familia ¿verdad? a papá pues no llegaba en días a papá yo luego le pedía a papá trágame un monito no me traga nada es que no puedo es que estoy viajando y ahora lo entiendo porque como hay gente luego traemos un recuerdo nada si luego pisas la arena y así como pisas te vas o sea yo ahora ya que estoy grande y lo entiendo así de que no mi papá de chiquita pues no lo entendía te quedas una persona adulta no pues y ya ya lo entiendo así es entonces tus primeros entrenamientos fueron muy difíciles sí fueron muy difíciles y que no me saliera una maroma o algo y no hasta que me saliera todo mi papá lo hacía hasta que no te salga bien si no no vas a poder hacerlo y nos pudieras contar había alguien más dentro de la lucha libre a quien tú admirabas siempre fue mi papá siempre a tu papá siempre a él quisiste seguir con ese ejemplo sí siempre quise él y cuando ya tienes un poquito más de conocimiento dentro de la lucha libre te empiezas a desenvolver ¿dónde fue el momento donde empiezas a tener presentaciones con con público en arenas fíjate que nosotros entrenábamos lucha te digo estaba el grupo del Mochocota luego veces Lardo Kid y la última que nos tocaba que Mamba daba la clase entonces entrenábamos con Mamba y un día fuimos a una arena y Mamba vamos a hacer este sí o sea como no sé nosotros o sea triple A y con la otra empresa no sé vamos a llegar a hacer invasión y ahí iba yo con una máscara me acuerdo que es de un luchador de aquí el Ángel Dorado Junior con él no sé si me vieron con la máscara con un antifaz que subí es de él entonces de hecho le doy gracias a él él me regaló ese antifaz y con él llegué a hacer con ese antifaz debuté entonces ya llegamos a hacer invasión le pegamos a los luchadores de la otra arena y Mamba me dice la otra semana luchas y yo así de wey que pedo yo no tenía yo luché o sea humildemente con tenis y no me da vergüenza decirlo luché con era como tipo no eran pants era una mallita pero era licra no era ni para luchar o sea y ya con el antifaz de él y ya con eso ya era mi equipo o sea así luché y así eran los primeros tres meses porque después ya fue que me me dieron el nombre de la hiedra órale entonces ¿con qué nombre iniciaste? Ayoria que era el de los cabellos del zodíaco una prima le gustaba mucho su nombre y me gustó y empecé como Ayoria órale ¿y cuánto tiempo duraste con este nombre? tres meses tres meses y te cambias ajá no fue que así que yo quise fue el doctor Cantú siempre muy agradecida con él él pues obviamente siempre tenía contactos con triple A siempre se va muy bien con licenciado Antonio Peña que para descanse con la licenciada Marisela se va muy bien se dicen carnales con eso te digo todo entonces Cantú fíjate fue algo muy raro yo siempre quise luchar con el nombre de Lady Chicana ok o sea yo iba a usar el nombre de mi papá y dije yo quiero usar yo quiero usar Chicana o sea yo yo afuera es que era Chicana entonces él me dice pues bueno fóguete con ese nombre dijo no mientras te voy a deja busco un nombre para que te foguees y te cambiamos a Chicana porque empezando ya sabes la gente está muy no sé qué está muy el otro entonces dijo vamos a hacer esto habla para México y era cuenta que el Lick Peña tenía unos personajes y todo guardaba no cuenta hasta el mío estaba en una servilleta el señor era muy inteligente el Lick Peña que dibujaba así como comiendo y dibujaba un personaje o sea él así era entonces bueno yo lo digo porque el doctor Cantú me contaba porque yo la conoció al señor entonces hablan y a la hora no pues tenemos el de la hiedra venenosa es color diseño verde dorado y negro hazme el traje dijo Cantú no sí está bueno y ya fue que me dan a mí el de la hiedra pero es creación del Lick Antonio Peña así es y me tocó la suerte y con ese nombre pues y ya no me lo quité ¿ya cuántos llevas? ya 11 años 11 años con el nombre y fíjate quería ser Lady Chicana y novia que Lady Chicana es tu hermana ¿verdad? ¿la menor? la menor ajá la menor la menor de mi papá así es órale una historia que nadie sabe una historia que no habíamos escuchado bueno y entonces este personaje de la hiedra llega en un momento que no lo esperabas por así decirlo exacto y neta yo pensé dije no sí unos meses para foguearme y todo y no ya ya 11 años ya no me lo quito ya ese personaje ya no y en qué momento empiezas ahora sí a despuntar más con este nombre de la hiedra el doctor Cantú siempre me dio la oportunidad le estoy bien agradecida con él y su hija Roxana Cantú promotores de Nuevo Laredo ellos siempre llevaban funciones triple A y consejo eran más de triple A y así hacían muchos eventos de lucha entonces ellos siempre confiaron en mí y creo que no se equivocaron empezaron a meterme con gente triple A entonces yo ya conocía a los compañeros de triple A o sea ya tengo años por eso y con Fabi luchaba con Sexistar con la hechicera y así fue ya en el 2015 hubo una televisión en Nuevo Laredo que igual él llevó la televisora y este y me ve bueno antes de eso en el 2013 creo que sí en el 2012 2013 no recuerdo hubo un Kim Pinta la Corona aquí en Monterrey que de hecho participó Maravilla Lady Puma varias luchadoras de aquí y yo venía de Laredo entonces ahí pues no pasé al segundo lugar hasta acá que era México pues porque toda me faltaba más o sea yo reconocía que me faltaba un chingo todavía y no quedé y no quedé hasta que yo me aguitaba y me decían un día te va a tocar y sin hacer pruebas Laredo aquí dentro sin hacer pruebas me decía y sí pasa el 2015 Conan ya me conocía ya todos me conocían me ve Conan me ve este Lely y este Roldán que para descanse y dice ¿cuántos años tienes ya? porque cuando yo yo empezaba en eso tenía 15 años y toda después no tengo 16 pues estaba muy chiquilla todavía no podían ellos tener una menor de edad o sea era un borlote claro ya cuando ellos tienes no pues y acababa de cumplir los 18 años o sea un mes que iba a cumplir los 18 años no pues ya para que te vas a México y yo me quedé así como que es broma ¿no? y no así así fue que me llevaron ellos para México en una televisora que me vieron ahí y de ahí ya nos fuimos ya de triple A y hasta ahí no me he salido 6 años ya voy paciente este año ya ¿cómo te sentías cuando no quedabas en estas visorías que se hacían en quien pinta la corona? me desesperaba me desesperaba bien feo y yo decía ¿por qué? y no pues tengo que poner el más empeño y le daba y le daba y le daba y cuando y hasta Pimpi fue uno de los compañeros que me decía mija para todo hay tiempo cálmate para todo hay tiempo y en su momento y yo me desesperaba pues como todo no de no yo quiero estar yo quiero estar y ahora después que pasó el tiempo ni mi mamá me decía ya ves tú te imaginaste ya estás en triplast te llegó la oportunidad que ellos me vieron a mí y me dio esta gran oportunidad que estoy aquí en la empresa todavía ¿recuerdas tu primer evento con triple A para la televisión? sí era Mamba su servidora y el Apache en paz descanse para Fabi Pimpi o no me acuerdo quién más pero si es en Tehuacán Puebla o no sé dónde fue algo así no me acuerdo dónde fue pero sí y cuando te dan esta noticia ¿cómo te sentiste? no pues bien contenta yo aquí agarré todas mis cosas y me vine para México y todo y ándale pues sí cuando llegué a México y sí fue canijo porque pues llegas y pues primero te tienen que ver te tienes que hacer quedarte en alta en hacienda esto lo otro y ya quieres hacer todo y pues no pues poco a poco porque pues tienes que tener trabajo pues cálmate ¿no? y no no me desesperé mucha gente que se va a México y se desespera y se regresa yo me andaba dando la soledad todo eso la tristeza yo quiero mi familia no me sentía o sea no me hallaba pero por hace Dios me aguanté o sea supe como los machos aguantarme y ya ahí está ahí está la recompensa que estoy aquí esos viajes a la Ciudad de México tú sola ya sin a lo mejor alguien de tu familia que te respaldara pues cómo los pasabas cómo los sobrellevabas siempre andaban mis hermanos de mis hermanos Sangre Chicana y de Sangre Chicana Junior siempre andaban atrás de mí pues íbamos a luchar iban ellos o siempre iba con ellos acompañada ahora viajar sola me dicen no también voy a viajar sola no tengo siete años viajando sola no me da miedo ya te acostumbraste ya me acostumbré ese momento donde entras ya en una arena más grande una producción más este mejor puesta en un evento de lucha libre cómo te hacía sentir a ti pues que eras la nueva prácticamente a mí siempre me ponen nerviosos los eventos de televisión y todo hasta el evento de lucha libre me pone nerviosa y fíjate tengo en señas luchando pero los que sí me matan que no quiero salir escucho la música y no quiero y no quiero son unas triple manías ahí en la primera triple manía la 25 salía mi canción y ellos te dan el cute para que ya salga y yo no quería salir me sudaban las manos y yo no quería salir no quería salir ya salí ya es como que sacaba los nervios pues toda está donar así su vehículo y toda la gente y no pues ya ahí se acaban tus nervios y ya pues tienes que tienes que salir a dar el evento si no como pues sí y la verdad te esperabas tanto éxito con el personaje de la hiedra que pues la mayoría de los luchadores pasan un proceso más grande en años para llegar al punto de la fama y popularidad y todo esto y pues tú eres de las luchadoras que creciste muy rápido ¿no? yo siempre me lo esperaba porque yo siempre me lo inculqué de chiquita yo quiero ser y yo voy a ser entonces si no es como que no, no me lo esperaba no, yo siempre de chiquita yo quiero ser esto yo quiero ser igual que mi papá quiero estar en triplada porque yo cuando mi papá mi papá ya estaba en triplada no me tocó verlo en el consejo tengo 24 años y pues no entonces ya llegar a triplada y ahorita estar en el lugar donde estoy pues claro me ha costado aunque la gente diga y no diga de que nada que le han regalado por ser hija de sangre chicana no, a todo nos ha costado estar en un lugar tanto hombres como mujeres y pues ahí estoy yo que les he demostrado a ti algo que que nos puedas compartir de lo más difícil que te haya costado para llegar hasta donde estás ahorita fíjate que al principio habían este una compañera no lo voy a mencionar por respeto a ella y porque no soy así ok me decía retírate me decía retírate a la lucha tú no sirves para esto según ella lo decía como para darme motivación y nada nada que chingas te van a dar motivación lo decía y luego se siente porque lo hacía con saña es que estás bien no sé qué y no sé qué y tú no sirves chicanas ir a un chingón tú no así te metían o sea hay gente muy mala el cual ahorita que me digan algo no ya ya los mando volar pero facilito antes uno pues es novato no sabe no está maleado no se deja no y ahorita ya 11 años ya que me van a venir a contar a mí había más gente que te decía esto nada más era una compañera órale nada más claro entre la gente así pero yo no no me decían como tal así que que estás bajando del ring y que te dicen tú no sirves para esto retírate al contrario le demostré y creo que se deja y ya se olvidaron de ella órale así les digo todo pues no vamos a decir su nombre ella debe saber quién se acuerda y la verdad el personaje de la lledra es un personaje que tiene mucho auge con los niños que tiene mucho auge pues también con con los hombres sí así cómo te ha tocado sobrellevar esto porque hace rato nos contabas que mucho acoso no sí es que hay gente mensa que dicen es que también como sales vestida te gritan yo salgo como yo quiera entonces claro también como mi papá decía tienes que vender imagen claro también tampoco va a salir muy tapada y tampoco va a salir tan destapada y si como yo salga yo salgo y aunque no salga aunque salga muy destapada la gente como que ya te grita cosas hasta en la calle han visto que luego te gritan cosas o sea que te esperas en un evento y que eres figura pública pues que pero sí nos ha pasado varios problemitas que la gente no se quiere pasar y nos quieren andar agarrando por eso mismo uno entra rápido al vestidor porque siempre se quieren pasar y te andan tocando o te andan haciendo algo no sé de todo ¿te ha tocado eso? sí sí me ha tocado un día también le pegué bueno no era un huerquero tenía como 12 14 años en Naucalpan yo te digo como que te contaba yo vengo siempre con las manos atrás y me alcancé a sentir que me agarro nada más lo agarre así me le metí un cachetadón y me metí dije me vale madre ¿a qué me ando tocando? y así una compañera también un día le pegó a una persona pero si es que eso se expone dicen ah es que el luchador pues sí pero es que también nos respetan yo te voy a respetar si tú me respetas pero la gente luego no entiende eso o te aventan cosas o así tú como luchadora ¿cómo te sientes cuando te pasan ese tipo de cosas? pues nada más nada más me la saco no me les pego sí me da coraje porque a veces no alcanzo a ver quién es y es cuando te da coraje venga para saber quién fue pero ajá que no me puedes quitar pero a veces sí o a veces que se pasan de lanza que así enfrente te echan la cerveza bueno no me ha pasado le pasó a un día un compañero que así también le aventaban toda la cerveza y pues te da coraje no le puedes hacer nada a la persona o sea está bien que sí pero no así es oye pues la verdad es muy interesante todo lo que está bueno el chisme bueno de acuerdo estaba bueno el chisme no hombre cómo no llegué como a las 2 de la tarde y son las 5 y media y 3 horas de puro puro chisme nada de lucha hablábamos hasta de espera estamos hablando de lucha así es para que después no vayan a pensar que para que digan que ando saliendo con Edson no pero oye mucha gente nos decía y que nos preguntaba ¿cómo es la yedra actualmente sin el personaje sin la máscara? pues tú ya me viste pues tú diles no 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 pero que mejor que en voz propia la persona la gente siempre habla porque no conoce la persona y siempre juzgan sin conocer claro es que la yedra es de mamona es que la yedra es esto no la yedra bueno sí el personaje pero ya la persona que está atrás de la máscara tú ya la conociste es una persona agradable echamos chisme hablamos esto el otro o sea yo así soy siempre en un lugar para otro de hecho cuando yo me llego a sentir mal o traigo una bronca luego se dan cuenta Fabi es una de ellas te sientes mal traes algo y yo digo ¿qué onda con Fabi? o sea se dan cuenta porque siempre ando gritando ya no soy soy una escandalosa entonces cuando me siento mal o así siempre estoy como perrito regañado entonces se dan cuenta cuando algo traigo tu estado de ánimo cambia sí sí bastante en la cara todo todo se me ve yo te visualizo como que eres una persona que no le gusta llorar en público a veces sí me aguanto ajá a veces sí me aguanto pero cuando no pues ya saco el coraje pero sí sí me aguanto bastante ¿qué es lo que más te ha hecho llorar así a más ay pues muchas cosas pero bueno pues una de esas también este luché con mi papá en el homenaje también quiso llorar en el Arena México me aguanté pero apenas te voy a contar en el este que le hizo Reino Tibetán en el Edition el evento ahí mi papá así lloró y yo estaba así de uy me acuerdo y yo nada más no lo volteaba a ver porque cuenta que me dice ja me pongo los lentes yo ¿qué me dice mi papá? y a la donde lo vi que se hizo así y dije no y hasta se donde lo estaba abrazando y cuando y bueno de ahí me fui a un evento a la mesa y ya rezando la noche ya en la casa lo vi le dije apá pero si no lo echó en la no lloró perdón en la México ¿por qué llora aquí? me dice es que en la México me gritaban suegro y me dice y aquí me gritaban chica dice en la cama me dijo suegro suegro pues no no escuchaba chica y aquí pues sí aparte que no había tanta gente y uno se sintió se sintió la vibra y luego luego que eran fans más fans fans de antes que miraban a mi papá y todos chica gritando y la música entonces sí se sintió luego la vibra de la gente bonito no que siempre siente luego la vibra toda fea en las arenas se sintió muy bonito y te la transmiten entonces mi papá estaba llorando y mejor se puso los lentes ahí está el video lo pueden ver por ahí anda por ahí anda así es ahorita que tocas el tema de la arena México fuiste pues prácticamente la primer luchadora este perteneciendo a una empresa que se presentaba en otra ¿cómo fue todo esto cuando te dan la noticia que empiezan a salir los rumores la prensa te empieza a preguntar en todos lados donde te veían te decían vas a estar en el consejo pues ¿cómo fue eso? la verdad no me lo imaginaba y todavía digo no manches pisar la arena México cuenta que fue como un sueño y te desperté y no lo creo ¿no? este pues sí me siento muy padre muy contenta de ser de triple A y gracias también al consejo por abrirme las puertas y estar en el homenaje de mi papá o sea sí que fue capricho del señor y se lo cumplieron tanto triple A como el consejo y bueno muy contenta y como dices tú la primera luchadora que está en o el primer luchador de hecho pues está en empresa y pisar la arena México claro tal vez en un futuro estar en la arena México no digo que no pero perteneciendo a la empresa y pisar el pasillo de la arena México el rin sagrado de la arena México muy bonito es otro ambiente también diferente ¿quién te hizo la invitación? ¿tu papá? es que mi papá en una entrevista dijo que él quería que él quería que sus hijos estuvieran y dijo y quiero que esté la hiedra dijo pero pues cuestiones de empresa y fue cuando Julio César dijo que él me hizo la invitación no pues la hiedra está invitada para las puertas del consejo o las puertas para que esté aquí en el homenaje y así fue y en triple A pues ya me dio chance la licenciada y Dorian ¿y cómo te sentiste al llegar a la arena México? estaba bien nerviosa sí estaba bien nerviosa la verdad pues entré obviamente sin máscara entré con el cubrebocas y ya pues obviamente la gente sabía que era yo porque pues iba arreglada y el físico y todo y ya entro nos esperamos en el cuartito y ya salí para la arena México y acabamos y bueno yo me fui ¿es cierto que pesa la arena México? sí sí te pesa yo que yo que nada más fui a presentarme el homenaje sí sí pesa es una arena que sí sí tiene con qué mucho con qué ¿cómo te sentiste el desfilar por ese pasillo? a pesar iba nerviosa dije donde me caiga porque vi que una de can se cayó dije sí se cayeron como dos dije donde me den mi madre ahorita pero no luego lo agarré a mi hermano y dije aquí de aquí soy y lo pesqué y ya pero sí se impone una arena así y con la gente pues otro tipo de gente como la empresa tripla ¿conviviste con el elenco femenil? ¿alguien de ahí te saludó? sí 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 a quien vi vi a mi hermana yo vi a Jarochita y a Dalis fueron las únicas que se metieron ahí a pedirle foto a mi papá y bueno pues a Jarochita la conozco cuando estaba aquí en AAA mi hermana estaba ahí y Dalis no tenía el gusto conozco a sus hijas es un amor de persona este que es la esposa de Saiko y la Saraida Amaraida y está no y se llama la muchachita y le digo señora nada más conozco a sus bebés y a ustedes no ay muchas gracias mucho gusto y no la conocí la señora entonces pero no sí alcanzamos a pasar por los vestidores pero nada más a la entrevista no vi más compañeros fue un momento muy importante si alguien que te digo ni me lo creo todavía y ya pasó viene una serie de preguntas que te quiero hacer si se puede contestar te lo agradeceríamos si no pues pasamos nada más ahí nos dices si no edítalo échala ahí lo editas si no lo editas por ejemplo un momento muy difícil que ahorita nos venías también platicando fue cuando intentaron dañar tu imagen con un hecho que pues no tuvo mucha relevancia en donde si lo puedo decir para que la gente lo entienda se acusó a la familia de sangre chicana de una violación a una menor de edad allá en Paredón Coahuila ¿verdad? entonces esta noticia empezó a circular con uno de los hermanos de la hiedra posteriormente con sangre chicana y después se involucró también a la hiedra por completo o sea la familia estaba involucrada en ese hecho que al final pues no trascendió no hasta ahorita estoy esperando todavía lo que arrojó la niña supuestamente bueno es lo que te venía contando hay mucha gente buena hay mucha gente muy mala el cual mi papá todos decían ¿por qué los hijos no han entrevista a chingay por qué vamos a darles entrevista a ustedes bueno yo que soy así que me vale y se los digo en cámara mi papá sí fue el único que yo entrevista ¿por qué? porque a mí si me acusan de algo y me dicen a mí me vale o sea y mi pareja me dice es que no tienes por qué ser así en la vida que te valga y es que yo sí soy mi papá sí era desde que te digo mi papá me heredó esto entonces mi papá pues mi papá está malo está todo la gente no pensó el daño que nos estaba haciendo y más a él entonces acusan a mi hermano que de violación no les funcionó acusan a mi papá no les funcionó que dijeron ¿quién es la estrella de aquí? bueno no la estrella pero para ellos uno tiene dinero tiene esto y cual no verdad y pues se van conmigo el cual hasta ahorita estoy esperando toda la demanda supuestamente estoy esperando pues lo que arrojó la niña o sea no hay nada ¿por qué no se hizo nada? porque pues no hay nada no sé quién le hizo el favor si le hicieron algo y pues no te digo ¿qué fue lo que pasó exactamente bueno a grandes rasgos si nos pudieras contar ¿cómo empezó todo este problema? pues es que mi papá está peleando un terreno en el pueblo y que pensamos que de ahí viene de ahí viene el problema la neta no se sabe hasta el día de hoy ni me interesa ya pero de así fue que nos acusaban y el cual a ti es el primero que te doy la entrevista así no es cierto la gente dice ay es que los medios es que tienen palancas no o sea a pesar de que haya palancas y algo rojo y te lo tienen que mostrar mi hermano ahí anda todavía luchando yo también o sea mi papá ahí está o sea mi papá de hecho estuvo en el pueblo la gente hay una persona que es la vecina tú crees la vecina de ahí haciendo publicaciones que querían quemarle la casa que querían hacerle hasta el dedo estoy esperando que lo hagan no lo hacen porque saben que no o sea no sé la chavilla niña lo que se llame no sé con qué afán lo hizo yo siento que viene por el lado de que mi papá está prendiendo el terreno porque son gente que ya se las he hecho dos llamados de hecho y no se han presentado en Ramos Arispe por lo mismo ok y este tipo de cosas pues intentan dañar tu imagen exacto cómo lo sentiste cómo tuviste todo este proceso digo la impotencia lo mejor de no poder defenderte como quisieras pero pues al ser una imagen pública si hay gente que la afecta la verdad a mí no me afecta me han hecho cosas peores y me han sacado y no no me afecta ya yo estoy impuesta creo que mi carácter es el que me ayuda y te digo mi pareja me dice es que cómo aguantas es que tú reces no porque pues yo así soy es que a ti te vale sí me vale porque yo así soy o sea creo que si no fuera así ya estuviera desde desde más desde la vez que te digo ok y retírate desde ahí yo me hubiera retirado ahí fue cuando se ve que soy mujer aferrada y no me voy a dejar y no me dejo entonces pues eso fue lo que lo que pasó y hasta ahorita todavía estoy esperando la demanda por si están viendo el video en este momento pues sí piche gente estoy esperando la demanda estoy esperando los resultados ya en abril le van a hacer que un año un año no llegaba nada ok nosotros ya contando todo cambiando un poquito de tema y me voy a soltar todavía lo que falta lo que falta este en tu vida has tenido momentos difíciles eh sí pero no no mucho así que digas caigo en depresión me quiero matar así no jamás gracias nunca has pasado por esos procesos no y ni quiero ok si no vemos bueno te lo vuelvo a decir es una persona muy muy fuerte muy mi mamá mi mamá es así mi mamá me enseñó a ser así mi mamá es muy fuerte no te no como que no te ganchas con las cosas que te suceden no te digo me han hecho de muchas cosas y creo que ya estoy preparada de eso me han hecho finales de cosas me han acusado de cosas y ya es como ya estoy impuesta y ahora sí como es el proceso de la hiedra donde le toca viajar le toca hacer este visitas en diferentes pues prácticamente toda la república mexicana te la pasas recorriendo en el año no como es para ti es algo muy cansado de hecho cuando ahora que fue la pandemia pues obviamente pues no viajábamos no nada y ya como que pierdes el ritmo y ahora que empezaba otra vez a trabajar ya me cansaba y era de que no aguantaba ya me daba sueño y antes no antes era que de bajar de luchar me iba al hotel nada más baño y vámonos y al aeropuerto no comes no duermes digo siempre andas viajando no ves a tu familia yo me he perdido bautizo a mi sobrina o sea muchas cosas y la gente no lo ve es un sacrificio muy grande sí es bastante un sacrificio y vale la pena para ti sí vale la pena porque pues es el lugar donde yo quiero estar aquí en la lucha y la verdad y la verdad pues eres una una mujer pues ya prácticamente que ya eres completamente independiente en algún momento te gustaría ser mamá sí 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 no digo que no pero ahorita en su momento no ahorita no yo creo unos 3 ¿a qué edad te visualizo? no unos 3 o 4 años más yo pienso quién sabe capaz sí es antes oye ahorita ya estoy ah te creas no 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 más adelante todavía no Hiedra hay algo que también este has visto en redes sociales mucho hate muchas críticas ajá y en los últimos meses también te han criticado mucho por tu imagen ajá ¿a qué se debe? que pues prácticamente a lo mejor mucha gente no lo sabe ¿no? este no sé el hecho de que mucha gente diga ay ¿qué le pasó a la Hiedra? porque hoy la vemos muy diferente ajá a como estaba antes sí o sea la gente no no piensa que bueno ya no tengo 20 años tengo 24 el cuerpo obviamente va creciendo ahorita no está bien el gimnasio pues sí subí poquito de peso pero pues ya vamos a empezar este con el gimnasio de hecho ya tengo luz verde para empezar a hacer ejercicio pues por lo del cuello ¿no? claro lo cierto ahora no pero ya empezamos a hacer entonces ya para que ya para que se caiga el hocico por favor ajá así es este accidente del cuello fíjate que fíjate que no me molesta o sea me vale o sea te digo todo me vale que la gente habla siempre han hablado de mí cuántas veces no han hablado de la gente cosas buenas o malas al contrario muchas gracias por los malos comentarios claro mientras como dicen por ahí sí no me afecta a poco me viste mal no no mami no me afecta ni me importa así es es que hay muchas críticas pero también tienes muchos seguidores ¿no? o sea mucha gente muchos enamorados es que mira y no nomás conmigo también pasaba con unas compañeras o compañeros bajas de peso se hacen drogando no come no están gordas no ya le dio rebote el chocho ya le dio no nunca está contenta la pinche gente pero bueno este ¿qué me preguntaste? ya se me olvidó a mí también a mí me sorprende ver que eres de los luchadores son contados a los que van a cierta ciudad y les dan muchos regalos muchos dibujos muchas cartas o sea ¿cómo te sientes con todo esto? muy contenta muy contenta muy orgullosa de lo que he hecho o sea lo que me ha costado y ahorita el resultado llegan las niñas con manzanas con chamoy o llegan con cosas en Torreón Bani me llevan me llevan regalitos como me gusta mucho Pancho Villa pues me dan cuadros nada en eso entonces muy padre que la gente sea así conmigo así es ¿y cómo te sientes de ver por ejemplo muchas niñas con tu equipo o así es personificándote en las funciones y que se mueren por salir contigo en la pasarela y que las subas al cuadrilátero de hecho hasta lloran me ha tocado niñas que lloran un día fuimos a San Luis un niño fíjate se me desmayó estaba el niño y de repente viendo que se va para atrás y lo alcancé a agarrar y me dice la mamá si quiere desmayar luego lo agarré el gel antibacterial y se lo puse pues no había nada alcohol para que oliera y dice la mamá es que estaba nervioso y se desmayó el verquillo si no ha pasado impresionante pues es que sin duda y no es porque ella esté aquí o así pero la líder es uno de los personajes que tiene muchos seguidores tanto en las redes sociales como en en todos lados y la gente así cuál es tu tiktok que hay para que la sigan tiene más seguidores ¿cómo? así es y sobre todo para que pues tus redes sociales hay mucha gente que hace cuentas falsas porque me ha tocado ver cómo hace tantos corajes ahí publicando en redes no es que se pasan de lanza un día me hablaban oye ya ni me contestaste tío de que que de un facebook estaban pidiendo hazme el favor 100 pesos o sea pidiendo dinero y así de no manches 100 pesos yo si pido pido más no 100 pesos no 100 pesos nada no se crean pero haciendo eso y o venden máscaras y no es cierto y a veces me llega la gente oye es que no me llegó la máscara o cuál máscara y me enseñan los mensajes y a ver busca el face y el face ya está dado de baja lo quitan y me vienen a echar mi culpa y le puse que no es ya no es mi problema no te puedo ayudar así es pero si pasan muchas cosas que roban a la gente para que se fijen las redes sociales de la hiedra están verificadas ¿verdad? sí están verificadas para que no se dejen de engañar hay algo que ahorita te mantiene alejado un poquito de la lucha libre y con eso a lo mejor vamos a adentrarnos en la parte final de la entrevista ¿qué fue lo que pasó ahorita? ¿por qué te ausentaste de la lucha libre? bueno ahorita fue por un castigo que me hizo Puma fue esguinche cervical de segundo grado el cual me dicen de dos a cuatro semanas no puedes luchar tenía tres, cuatro eventos que el cual tuve que cancelarlos hoy gracias a Dios bueno ayer perdón ayer en la Ciudad de México mi doctor me da luz verde para ya poder hacer ejercicio pues poco a poco claro me mandó ejercicios para el cuello que ahorita no me azote ahorita no puedo luchar hasta creo que el cuatro de febrero es cuando la función es que voy a hacer entonces dijo ya te puedes en el gimnasio poco a poco pues haz piernas haz esto al otro dijo haz cardio lo que tú puedas pero ahorita el cuello no me lo azotes entonces pues si estaba con el collarín si este si me daba terapia yo creo que fue lo que me ayudó como un luchador ya está bien impuesto a las cabezas y todo el cuerpo ya aguanta yo creo que a ti te dan como una persona normal así te dan no sé dos meses con el problema que yo tuve yo ya estoy saliendo de eso entonces fue fue algo fuerte pero le digo gracias a Dios pues ya 11 años también mi cuerpo ya así que el cuerpo de gladiador aguanta claro y pues con las terapias pues si estuve estando constantemente hay gente que no hace las terapias o no tiene dinero tanto gracias a la empresa me ayudó entonces pues ya fue que pues ya hoy ya luz verde ya es un ya me sentí muy contenta y aclarando un poquito los rumores saliste en camilla de ese momento pero mucha gente decía que ibas inconsciente que no si me apendejé así venía todo así no si estaba estaba así no podía moverme ok no dediqué respiré ahí entonces como fue te acuerdas de ese momento ya cuando si ya ya empecé a agarrar la onda cuando me meten ya vi todo oscuro y dije donde es era ya para el vestidor ok y de repente veo que me está hablando alguien y pues no pues no puedes voltear estaba así con el collarín y ya voy viendo la máscara y la pumba que me estaba molestando pero no todo bien todo bien para la gente que pensaba yo creo que tuviste los comentarios está bien que cada quien trabaje así que pues para sus páginas youtube y la chingada pero que voy a estar meses fuera eso quisieran eso es que hay gente muy gente envidiosa muchas bendiciones y que voy a estar meses fuera que ya me voy a retear la lucha eso quisieran que verme así pero no gracias a Dios pues les demás les duele y como lo dije en un ticto me va a levantar al rato claro y ya va de salida así es yedra una rivalidad que tienes muy importante actualmente es con Lady Shani y que mucha gente bueno sabemos que pues las rivalidades están arriba del cuadrilátero mucha gente ha pedido y en ciertos momentos se ha convertido en tendencia el máscara contra máscara en contra de Lady Shani que nos puedes contar si es una rivalidad de siempre pero nunca se ha dado fin a esto como vamos a hacer esto no se ha dado un máscara contra máscara posiblemente más adelante si ella lo acepta si también yo ella también lo ha dicho pero pues no se ha dado el momento ni lugar entonces pues así estamos bien cada quien tiene sus objetivos puestos en otros lados si ahorita estoy con mercenarios con las tóxicas como que ahorita me interesa más por los campeonatos retenerlos no me interesa ahorita la máscara de Shani ahorita no y eres la luchadora que pues está en dos facciones creo que eres la única que está en dos facciones porque creas que soy la la mera punta del tren digo para que no lo digas con otras palabras si no nos van a tumbar el video ya nos pasó para que veas ya nos pasó un día alguien que dijo maldiciones y nos tumbaron la transmisión un saludo a María Pache pobrecita es mi comadre es mi comadre María Pache es mi comadre soy este María Natsumi saludos no por eso te digo no digas maldiciones no no por eso le hice no si soy de las facciones pero fíjate que amo estar con las tóxicas pero con los mercenarios también como que me encuentro y me encajo muy bien con ellos pues te digo al fin hombres claro pero si es más difícil luchar con hombres o con mujeres con mujeres siento que con mujeres en serio son más delicadas los hombres como que pues dale me vale y esto ya no y esos esos igual te pegan y te regresan y si aguantan y no son como que me pegaste esto no o sea nos chillan como las viejas te ha tocado eso con luchadoras que te reclaman no sé después del vestido al principio más me tocaba que me reclamaban o a veces pasa de que voy a con la hace rato lo comentaba con luchadoras locales y la neta yo en mi rollo no y cuando les toca pegarles me pegan no pues se las regreso chinga que que pues si claro si quieren lucir pues no hay momentos que me quisiera aguantar la risa pero tiene una espontaneidad esta mujer no se puede se disfruta tanto platicar de veras conózcanla porque mucha gente dice ay no arriba del cuadrilátero y es otra él ya sabe como soy no y te soy sincero yo nunca me esperé llegar a a tener este contacto contigo esta amistad lo cual te agradezco este gracias porque por ahí siempre de que las primeras veces te cuento que te buscaba y era como que no ahorita no o si este si te doy una entrevista pero yo creo que poco a poco pues ya si aparte como no hay el tiempo la neta no hay el momento ni el tiempo ni nada pero ahorita ya se dio así es y lo cual también te agradezco que me des este espacio para poder platicar contigo si te estudié en Laredo ya hubiera llegado ya hubiera llegado pero que buenas estaban las tostadas de la Siberia ah no si mejor nos esperamos ahorita vamos por la segunda ronda no pues ahorita te digo ahorita pues todo no voy a hacer nada y te digo ya el doctor me dio luz verde dije bueno ahorita no no es tanto como terapia igual en Laredo yo creo que si voy a agarrar una terapia hay un doctor que conozco entonces es como que ah bueno ya puedo viajar voy a estar con mi familia un rato a no estar que en México no me podía mover porque tenía que ir a fuerza a la terapia pero ahorita ya me la persinan como lo dije así que para la gente que digo que me quieran ver destruida y derrotada jamás así es ya lo vieron amigos y pues bueno en estos en este momento nos tenemos que ir si ya nos tenemos que ir para Laredo porque me va a llevar para Laredo ya nos vamos para allá con esto que a todo el mundo ibas en el carro pues también me vas a llevar a mi chao chao chavito no digas por favor no descubras pues no me dijiste que a todo el mundo le hagas raíz no 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 te confundiste de medio de comunicación ah no perdón ah no si no era este era el otro amigo de allá no 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 lo digas que dice aquí el señor productor si tu supieras a que el señor productor se ha llevado en mi carro así me dijo el señor productor ahí anda ya el señor productor se puso rojo si ustedes lo estuvieran viendo aquí no pero a este productor si le sale bien las tomas y el audio y todo si 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 no si lo que estoy viendo porque si está ahí se graba así es pues Liedra por último tus objetivos de este año esperamos más adelante tener otra entrevista contigo donde podamos platicar un poquito más pero en este año que espera Laredo para empezar este retener los campeonatos y a ver que se va dando más adelante y lo vuelvo a decir en entrevistas a mi no me gusta hacer planes lo que se va dando porque si haces planes pues todo se te cae nunca sale nunca sale como esperabas uno pone Dios dispone así es pues en este en esta ocasión te agradecemos nuevamente que estés aquí con nosotros y pues bueno para toda la gente que nos pregunta donde pueden encontrar tus productos oficiales máscaras este playeras todo lo que tengas equipos este las medias porque luego me quieren comprar todo ¿qué es lo que más te han pedido así que tú digas oye la ropa interior que uso luchada hay gente cada gente enferma y dicen que no y que el enfermo es uno pero sí sí ha habido cada tipo de gente el bra todo quiere las medias todo quiere pero bueno ¿y si las has vendido? no ahorita todas los equipos sí los equipos sí las máscaras todo eso si alguien quiere este pues a mi página o está la idea de productos oficiales creo que esa tiene 30 mil seguidores esa sí es la mía igual me he ido a una persona a manejarla igual igual pues tú me vas a ayudar aquí en Monterrey no ya tienes distribuidor aquí no aquí no tengo no 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 mi papá yo no él les va a hacer por si cualquier cosa con él no no si en serio no estamos diciendo hace rato que me ibas a ayudar ah era mi si era no era de broma o hacía el otro amigo entonces a ver si no 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 mejor aquí nos quedamos distribuyendo los productos oficiales de la yedra pues muchas gracias muchas gracias antes la pregunta fue ¿ahora qué? tu relación ay a qué se va a acabar preguntas hijo no pues es que hay mucha gente que nos decía este con quién anda la yedra soltera casada con hijos sin hijos esta parte se me olvidó preguntarte pues ya todos saben qué es con la NGD bueno no con los tres con Sansón el hijo de Carmelo así es con Sansón sí órale ya ven es que luego la gente también digo tan en el chisme y nada más por mover ahí el anda con cuatrero anda con forastero no pues es con Sansón el de leoncito para que sepan el líder el del monito de acá sí ya ven ahí está el rumor aclarado en la segunda entrega nos va a platicar un poquito más de sus redes ¿cómo ves? sí en la segunda que nos veamos porque faltan mis tamales ah sí unos tamales unos tamales para abril va como ves así es pero si la entrevista antes se puede claro así es claro que sí muchas gracias yedra y pues a toda la gente que nos acompañó en esta transmisión les agradecemos que nos hayan sintonizado quédense en el blog de la lucha porque tenemos muchas más este entrevistas para todos ustedes esta entrevista pues la teníamos prevista para grabar un poquito más pero pues se nos acaba el tiempo así que quédense en el blog de la lucha porque nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima hasta la próxima Gracias.